Música Hey pues muy buenas a todos Yo soy Jack, espero que te haya pasado una maravilla Y estamos nuevamente en Cape Story Bien, vamos a grabar por cualquier cosa Eh, nos quedamos en Ajá, Mimiga Villages Que extraño Siento sincero Por qué Crujido, clac, ves algo atrás de las llamas Si, para que le damos otra cosa Este Es curioso que nos dejaron aquí Cementerio Aquí debería haber un Mimiga, ¿no? No, que me acuerdo Strogrash ¿Tienes algún asunto conmigo? Sí Ja, permíteme dudarlo Miren, un Epsilon No, jeje, adiós pues Qué rechazo Extraño Bueno, aquí no podíamos venir, entonces Primero me acuerdo que había Otro en Mimiga Bueno, otro plantio El chiste aquí ¿Cuál es? ¿Por qué no regresaron hasta acá? ¿Cuál es la huevita? ¿Qué teníamos? Se acuerda porque me morí En unas Unas ocasiones ¿Y entonces? Aquí había un Mimiga aquí arriba ¿Pero ahora dónde tengo que ir? Bueno, tenemos que explorar Entonces Vea una de las partes en las que Me ven Casi a Artur Unas palabras iluminan la pantalla Ven al pasillo oval Kazuma Destino Pasillo oval Bueno Era un comienzo Oh Hubo una gran explosión Cuando vine todo estaba Como ves ahora ¿Qué diablos ha podido ocurrir? Aquí era donde estaban los huevos Aquí había huevos El cadáver de un dragón celeste Ah, caray Puros dragones celestes Vamos Cuidado Ok Ahí llegó Ahí llegó Cuidado 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 Que nos tragan los goraches Se están poniendo más locos ¿Este es un dragón? A ver Ahí está Ah, no Había agarrado a esta Cofre Misiles Máximos Oh, genial Ya tenemos más Ah, pues tenemos que irnos para arriba Ah, caray Qué bien que pasamos primero por aquí No me hubiera dado cuenta Le peleamos contra Igor Vamos a ver Aquí era para agarrar otra cosa Ah, pero ahora tendremos que pasar Ajá, yo creo que sí Cuidado Cuidado No quiero andarme muriendo por cualquier cosa Sí Sí Sí, el correditor Ah, mira Y ahora está como en Uy, uy En Pregunta Una nube Dos Dos Uno Así que eso Asas es Curioso Oh, no No, no, no Ah, es en serio Mira, abeja Bien Sin serio No va a ser gran paz De tu vida No va a ser gran paz ¿Pago más misiles? ¡Oh no! ¿Sientes un escalofrío? ¡No puede ser! ¡Oh no! ¿Por eso están todos misiles? ¡No! ¿Desde donde? ¡No puede ser! ¡Desde mi amiga! ¡Village! ¡Ni modo! ¡Vamos para allá! ¡Rayos! Sí, has dicho que eran todos... ¡Losotros! 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 ¡No! Es que voy a tener que pasar todo No, no, los corazones Vale, ponis Animado Aquí no hay para grabar Miren Bien Estas cochinaditas Ok, perfecto No Ah, supone que había Bueno, un corazón Ya están detrás del problema Se recupera rápido El problema es salir la vida Uff A la 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 ¡Gracias! 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 Cuidado con las cosas grandes porque Algo de eso ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser... ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es el que va a dar? Tienen que abrir la boca ¡Ah, bien! ¡A las hermanas! ¡Ah, bien! Y aquí se grabó Sí ¿Y ahora? Sí, guardé A ver, vamos a guardar de nuevo Por cualquier cosa ¡Uy! Vamos a... Vamos a guardar con esto Y... El siguiente va Cuidado Ahí está Demasiada presión, amigos ¡Aquí donde estaba Igor! Bien Y aquí donde está el huevo número cero, ¿no? Usas palabras Unas palabras similares en la pantalla Eclosión realizada con éxito ¿Quién anda ahí? ¡Oh, eres tú! Me alegra ver que estás bien Solo estoy yo Después de irte a la zona desértica El resto de nosotros nos dimos prisa En encontrar una forma de escapar Fue en ese momento cuando Miseria apareció Se llevó a Sue Y no ha visto el profesor Supongo que el doctor ya Habrá obtenido las semillas ¡Oh! No, no, no te estoy echando la culpa Ah, bueno, menos mal La victoria del doctor Estaba asegurada desde el momento en el que Puso sus manos En esa corona En serio Solo es cuestión de tiempo Que complete su ejército De mimigas salvajes Me temo que ni siquiera Tú puedes detenerlo ¿Ah, no? No tenemos otra opción que escapar Pensé que podríamos escapar Si tuviéramos un dragón celeste Por eso vine aquí Y era mi dragón eclosionado ¿Te gustaría escapar conmigo? No Ya veo ¿Sabes? Hay otra manera de hacer Que los mimigas vuelvan a la normalidad Podrías destruir el núcleo de la isla Sin embargo si hicieras eso La isla se caería sin remedio Una opción peligrosa, ¿no? Bueno, de todas formas ni siquiera sabemos Donde está el núcleo Si quisieras sentarlo puedes esperar Pero recuerda Si la situación empeora Tendría que marcharme sin ti Medio vato Outer wall Oh, aquí estás Si planeas ir a buscar el núcleo Deberías darte prisa Grrr Grrr Supongo que por allá no Vamos Aquí no me gusta porque Son alturas Y ya saben que yo me caigo frecuentemente Oh Un pony fantasma Ah, caray Oye, no No, viejo No hagas eso Son los de amigos No puede ser No puede ser No puede ser A ver, ¿cómo les doy? Bueno, me voy, me voy ¿Esos qué son? Ay, no sé Pero las cosas se van Está col... Ah, no puede ser Confuso Ahí está Ahí está Ah, rayos Ah, agárrala No pude Ah, no, ahí se quedó Bien, espérate Bien Cuidado Jack Ok, solamente esa me habían bajado Uh, mendigo No me esperé que me fueran a pegar Está curioso este escenario Oh, un perro Wow Oh, eso es mi miga Hmm, quién sabe Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el cap de hoy Yo soy Jack, denme like, compartir, suscribirse Es posible decir que les gustó Denme comentar lo que más me gusta Bueno amigos, que estén de maravilla Adiós Pues bien ¿Por dentro? Sí ¿Por dentro? Pues bien ¡Suscríbete!